Ahora que estamos tan agustitos, tan agustitos, tan agustitos, tu güey. Ahora que estamos tan agustitos, tan agustitos, tan agustitos, tu güey. Gracias, hoy les estoy trayendo lo mejor en el mundo del espectáculo, así que no perdamos más tiempo y mejor empecemos. Empecemos con Charlie Sheen, pues parece que los productores de Two and a Half Men le han dicho que por favor deje de decir que siguen pláticas con ellos de regresar al show, pues ha sido despedido y no lo quieren de vuelta. Jennifer Lopez sigue firmando su video de I'm Into You con William Levy en México y esta es la foto más reciente. Y hoy está a la venta la primera parte de Harry Potter and the Deathly Hallows, así que puedes verlas cuantas veces quieras antes de que se estrene la segunda parte el 15 de julio. Bueno, y tuvimos un invitado especial en el estudio, Alex de Alas Blancas, nos vino a contar acerca de la competencia en la que se encuentra. Estamos en una competencia a nivel internacional, somos la primera banda que estamos representando a Oklahoma. La página de internet en la cual nos pueden ayudar a votar es www.vivetumusica5.com y pueden votar cinco veces por nosotros diario. Agradecemos mucho sus votos de parte de todos de Alas Blancas y pues muchas gracias por apoyarnos. Realmente pedimos de corazón todo el apoyo de ustedes para poder ganar y llegar a la final. Bueno, pues si puedes apoyar a este talento local siguiendo el link que aparece en tu pantalla. Y ayer se llevó a cabo la gala anual de la Fundación Smile Colombia. Yo estuve ahí para traerte todos los detalles de este evento. La fundación se llama Smile Colombia y es una organización establecida aquí en Oklahoma City y ayudamos niños en Colombia con útiles escolares, medicina, comida y seminarios educacionales. La gala tuvo una subasta silenciosa y muchísimo entretenimiento. Definitivamente fue un evento de todo lujo. Bueno, ¿y por qué no vemos que está estrenándose en el cine este fin de semana? Empezando con Real, esta película animada para toda la familia trata sobre un pajarito que nunca aprendió a volar y cuenta con la voz de Jamie Foxx. Y también estrenándose este fin de semana es Scream 4. La cuarta parte de esta franquicia de películas ha generado bastante expectativa y emoción por su estreno. Bueno, esperando que disfruten su fin de semana, los veo el lunes cuando los estaré trayendo como siempre lo mejor en el mundo del espectáculo. Regresa contigo.